Soy el culpable de toda mi pena Tengo la culpa de mi padecer Y yo bien comprendía que eras ajena Y que en tus palabras no había verdad Con ti voy a llorar mientras me quede llanto Y ahí te voy a adorar mientras cariño tenga Comprendo que tú eres la causa de mi angustia Pero es tanto mi amor que hasta sufrir me gusta Así Así es mi amor Así Así es mi amor Así 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 es mi amor Así Así es Así es Así es Así es Así es Mis labios cantarán aunque mis ojos lloren Y no has de escuchar todas mis canciones Canciones de dolor, herencia de tu amor Amor sin besos, amor sin verte Así, así es mi amor 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 Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor